Ace con la suerte en 4 segundos, eso lo quiero ver. Bueno, si están tocados por el Molly no tiene tanto mérito, ¿no? Vale, no están tocados… Tiene mérito. Vamos a ver cómo lo hace. Mata al primero, mata al segundo. Ulti de Fate, enemiga. Contra un bye. Contra un bye. Eh… Puede ser el mejor clip a suerte que he visto en mi vida, eh.